Te quiero mucho más de lo normal No sé si tú a mí me quieras igual Se atravesó la loca sociedad para variar Dicen que somos distintos tú y yo No hay diferencia para el corazón si hay amor Tu familia marcó la división Porque yo no tengo tu posición Vacíos mis bolsillos pero lleno el corazón Dicen que somos distintos tú y yo No hay diferencia para el corazón si hay amor Porque si hay amor El corazón no entiende de dinero y posición Porque si hay amor el corazón solo sabe contar hasta dos Dicen que somos distintos tú y yo No hay diferencia para el corazón si hay amor Tu familia marcó la división Porque yo no tengo tu posición Vacíos mis bolsillos pero lleno el corazón Dicen que somos distintos tú y yo No hay diferencia para el corazón si hay amor Porque si hay amor El corazón no entiende de dinero y posición Porque si hay amor el corazón solo sabe contar hasta dos Dicen que somos distintos tú y yo No hay diferencia para el corazón si hay amor Porque si hay amor el corazón no entiende de dinero y posición Porque si hay amor el corazón solo sabe contar hasta dos Dicen que somos distintos tú y posición Dicen que somos distintos tú y yo No hay diferencia para el corazón si hay amor No hay diferencia para el corazón si hay amor No hay diferencia para el corazón si hay amor No hay diferencia para el corazón si hay amor No hay diferencia para el corazón si hay amor No hay diferencia para el corazón si hay amor No hay diferencia para el corazón si hay amor No hay diferencia para el corazón si hay amor No hay diferencia para el corazón si hay amor No hay diferencia para el corazón si hay amor No hay diferencia para el corazón si hay amor No hay diferencia para el corazón si hay amor No hay diferencia para el corazón si hay amor No hay diferencia para el corazón si hay amor Gracias por ver el video.